¡Qué alegría! Les saludo en el amor del Señor. Es una alegría poder saludarles en este día lunes, estar compartiendo con ustedes. Me siento muy privilegiada de poder estar otra vez en su clase. Me imagino que están todos allí, muy contentos. A mí también me alegra mucho. Saber que la tecnología está al servicio de la obra del Señor, que podemos compartir la palabra del Señor y que podemos hacer las clases de California Christian University. Dios bendiga la universidad. Dios bendiga al hermano Jorge Fuentes, el presidente de la universidad. Dios bendiga a mis hermanos que están allí conectados viendo esta clase. Desde acá les saludo, Claudia Díaz, desde el sur del mundo, Chile. Mi hermoso país, permiso, me voy a sacar los lentes. Mi hermoso país, que estamos ya entrando en verano mañana. Si no me equivoco, comienza el verano. Así es que estamos con el clima ya más calientito. Ustedes están pasando frío. Me imagino allá con su invierno. Pero en el fuego del Espíritu Santo no se siente frío. Así que les envío un abrazo cariñoso. A todos mis hermanos queridos, les extraño mucho, les amo en el amor del Señor. Siempre es lindo poder estar en contacto con ustedes. Hoy vamos a continuar nuestra clase de panorama bíblico. Así es que ya pronto vamos a ir a las materias de panorama bíblico. Yo le invito a que usted pueda abrir su libro en la página 16. Su libro en la página 16. Luego tenga preparada la página 42. Va a abrir su libro en la página 16 y luego lo va a abrir en la 42. Me imagino que ya lo tiene. En la página 16 nosotros tenemos un resumen. Tenemos un resumen de los libros del Pentateuco. Nosotros estamos trabajando panorama bíblico con énfasis en Antiguo Testamento y Pentateuco. Hicimos el texto. Tiene un resumen de cada uno de los libros de la Biblia resumidos en una página, en una página y media, tomando en cuenta el autor, lugar y fecha, el título. Hablando del título, quiero detenerme un poco. Antes que nos podamos concentrar en la página 16, me gustaría que pudiésemos revisar y ver el tema de los títulos. Como usted puede ver, y yo no sé, esta clase la hizo otro docente, pero de todos modos me tomó el tiempo de poder repasar. Los nombres del Pentateuco en la Biblia hebrea son distintos en su mayoría a los nombres que nosotros manejamos en nuestra Biblia, en español o en inglés, sí, viene de la versión del latín. El nombre de Génesis en el hebreo es Bereshit. A ver si repiten conmigo, puede ser Bereshit. No, no, chit, sino que Bereshit, con una she arrastrada, con mucho aire, sí. Bereshit y Bereshit significa en el principio. Nosotros leemos como título del libro, del primer libro del Pentateuco, como Génesis, que significa origen. Es muy parecido, la verdad, pero el nombre verdadero de la Biblia hebrea, estamos hablando solo del título, no vaya a pensar que hay un cambio de contenido ni nada parecido, solo el título. El nombre verdadero de la Biblia hebrea es Bereshit, que significa en el principio, porque a los libros de la Biblia, especialmente estamos hablando de Pentateuco, se ponía por nombre la primera palabra o una de las primeras palabras que se mencionaban. Y el libro de Génesis comienza diciendo, Bereshit bará Elohim, en el principio creó Dios. Bereshit, en el principio, bará, un poco para que se vayan introduciendo al hebreo, que ya pronto estaremos dictando nuestras especialidades en California Christian University. De hebreo va a ser muy lindo poder leerlo, poder estudiarlo. Bereshit, en el principio, bará, creó, ese verbo crear que no se puede usar para nadie más que para Dios. No puedo decir yo creé algo, no, es solo para Dios. Bará Elohim, Dios. Et, el objeto directo. Hashamayim, los cielos. Be'ed y A'aretz, la tierra. Decíamos Bereshit, entonces, y nos encontramos con que ese es el nombre del primer libro de la Biblia. Luego nos encontramos nosotros con el libro de Éxodo, ¿sí? Éxodo. El nombre original en la Biblia hebrea es Shemot. Shemot que significa nombres, ¿sí? Shem es nombre. Shemot es nombres, ¿sí? Muy bien, entre paréntesis, como le dije recién, Shem es nombre. Cuando nosotros decimos Hashem, Ha es el objeto directo, es el definido. Ha viene siendo el, la, los, las. Entonces, cuando decimos Ha, Shem, decimos el nombre. Ese es el significado de Hashem. Pero bueno, volvemos a Éxodo. Shemot. Shemot, nombres. Porque comienza el libro de Éxodo diciendo, Be'el, Shemot. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. No quiero que se asuste. El nombre Éxodo que nosotros tenemos, entonces, es el nombre dado en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? ¿Alguien lo puede decir ahí en clases? Muy bien, es la traducción del Antiguo Testamento desde el Hebreo al Griego. Recuerde que el Antiguo Testamento estaba escrito en Hebreo y Arameo, un dialecto que tiene que ver con el Hebreo, un parecido. Está escrito en Hebreo y aproximadamente entre el 150, 250 años antes de Cristo se tradujo al Griego, que era el lenguaje que se estaba usando de manera más popular, digamos, que estaba oficializado, que estaba más expandido. Y se traduce el Antiguo Testamento del Hebreo al Griego. A eso se le llama la Septuaginta. ¿Cómo se llama? A ver, un poquito más fuerte. ¿Cómo se llama entonces la traducción del Antiguo Testamento del Hebreo al Griego? Se llama la Septuaginta. Muy bien, excelente. O versión de los 70 también se le conoce. La Septuaginta cambió algunos títulos. Porque si yo digo Shemot y lo traduzco y pongo nombres, no nos va a hacer relación de qué se trata. Entonces trataron de buscar un título para el libro que fuera más orientador. Entonces decir Éxodo ya uno de inmediato asocia con Moisés, con la salida de Egipto, con el Mar Rojo y eso. Muy bien. De esa manera nosotros vamos encontrando los nombres del Antiguo Testamento. Especialmente el Pentateuco. Todo eso está escrito en su libro. Sé que usted no va a tener dificultad en verlo. By Cry, en Levítico. Luego Bemidbar es en Números, que es en el desierto. Y luego nos encontramos con Devarim, que es deuteronomio, que significa palabras. Así es que eso usted lo puede leer en su texto de panorama bíblico. Está muy claro, muy bien explicado. Por tanto, no va a haber ninguna dificultad en aquello. Ahora sí nos vamos a la página 16. ¿Le parece? Perfecto. Ya la tienen abierta. Les doy unos segundos. Página 16. De pronto bajo mi mirada para mirar mis apuntes. Pero el resto del tiempo estaremos teniendo nuestro contacto visual. Sé que ya tienen su página 16. Muy bien. Ahí tenemos nosotros entonces un resumen. Tenemos un resumen del contenido de los libros del Pentateuco. Cuando nosotros hablamos de Génesis, ¿de qué se trata Génesis? Uno lo que suele pensar es la creación. Pero necesitamos estar muy atentos. Que la creación, con unos cuantos capítulos, en menos de 10 capítulos, nosotros ya tenemos trabajado el tema de la creación. Y el libro de Génesis tiene 50 capítulos. Por tanto, nosotros nos encontramos que hay otras cosas que dan énfasis. Quiero que ponga mucha atención. El libro de Génesis ha sido el libro más atacado en la historia. El libro de la Biblia más atacado de la historia. ¿Por qué? Porque si usted quiere derribar un edificio, ¿sí? Si usted quiere derribar un edificio, ¿qué hace? ¿Dónde dinamita? El tercer piso, el cuarto piso, ¿no? Si yo quiero derribar un edificio, yo voy a dinamitar los cimientos. ¿Sí o no? Claro. Para poder derribar todo el edificio. Así el enemigo se ha encargado de poder intentar hacer perder validez del contenido del Génesis. Pero nosotros sabemos que el cielo y la tierra pasarán, más sus palabras no pasarán. En el Génesis está el fundamento de la creación de todo. Nosotros los creacionistas creemos que nuestro Dios hizo los cielos y la tierra. Yo quiero que se tome un segundo. Me gusta en la clase que usted pueda reflexionar. Generalmente suelo en la clase poder comentar cosas. Porque la idea de que usted tenga un profesor en vivo y en directo, de carne y hueso, es que el profesor le entregue un poco más de lo que está en el libro. Porque si es por leer el libro, usted lo lee en su casa. Que haya una persona, un intermediario entre usted y el libro, es para que uno pueda entregar algo más de lo que está en los libros. Lo aprendí un día de mi profesor de Historia de la Música y creo que son lecciones de vida que nunca se olvidan. Quiero que tome un rato, un segundo de reflexión. Porque decíamos que el libro de Génesis ha sido el libro más atacado. Mantenga su página 16, que vamos ahí, estamos reflexionando. El libro más atacado, especialmente por el ateísmo y el agnosticismo. Comienza diciendo Génesis, Yo quiero que usted piense un segundo, cierre sus ojos y piense si efectivamente usted cree que Dios creó los cielos y la tierra. Usted me dirá, sí, amén. Fluyó el amén rápidamente. Por favor, por favor, por favor, tome ese tiempo. Piense en el cielo, piense en las estrellas, piense en la luna, piense en los astros, piense en los planetas, piense en este tremendo espacio en el que estamos viviendo. Piense en los árboles, piense en las... Por favor, piense y sea honesto y diga si efectivamente usted cree que Dios creó los cielos y la tierra. Sí, ¿verdad? No tenemos duda. No queda espacio para la duda en nuestro corazón. Por tanto, aquí está el llamado para usted, estudiante de la palabra, para usted, futuro pastor, para usted, pastor, pastora que está allí escuchando esta clase. Para usted, que va a ser un futuro predicador, futuro maestro de la palabra, maestro de escuela dominical. Si usted fue capaz de decir que efectivamente cree que Dios creó los cielos y la tierra, si es capaz de creer que Él de la nada puso los planetas de una manera tan exacta que ninguno chocara con el otro, que Dios de una manera tan sobrenatural puso la tierra a una distancia tal del sol que si estuviésemos más cerca nos quemaríamos, si estuviésemos más lejos nos congelaríamos. Estamos a la distancia perfecta. Si usted, con todo esto que ha hablado, es capaz de decir, sí, yo creo que Dios fue capaz de hacer los cielos y la tierra, entonces yo creo también que Él fue capaz de abrir el Mar Rojo. ¿Por qué voy a dudar? Yo creo que Él fue capaz de destruir la torre de Babel, confundir las lenguas y hacer los idiomas. Yo creo que Él fue capaz de hacer flotar un hacha. Si Dios fue capaz de hacer los cielos y la tierra, entonces Él fue capaz de hacer milagros como descender fuego del cielo cuando el profeta estaba aclamando verdad y estaba confrontado con los profetas de Babel. Si yo creo que Dios creó los cielos y la tierra, creo que Dios hizo fluir agua de la peña. Creo que Jesús envió a sus discípulos y sacaron una moneda de la boca del pez. Creo que Él hizo cesar la tormenta. Puedo creer en todos los milagros de la Biblia. Si Dios fue capaz de crear los cielos y la tierra, ¿quién soy yo para dudar la validez de la Biblia? Si tu respuesta fue sí, por tanto, todo lo que está en la Biblia tiene una tremenda autoridad. Si yo creo que Dios creó los cielos y la tierra, yo creo en mi milagro hoy. Yo creo que Él está vivo. Yo creo que Él es real. Yo creo que Él tiene poder. Y creo que las novedades del Espíritu están activas hoy. ¿Qué le parece? Qué lindo es poder hablar de la palabra, defender la palabra. Entonces, cuando hablamos del libro de Génesis, lo primero que se nos viene a la mente es pensar en la creación. Y está muy bien. Pero el libro de Génesis tiene más historia. Entonces hablamos. El libro de Génesis, y ahí vamos a la página 16, tiene el relato de la creación del universo, ¿verdad? Y de todas las cosas. Creación del cielo, la tierra y del hombre. También tenemos el relato de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, dando mayor énfasis a José. Sabe que de quién más se habla en el libro de Génesis es de José. Por tanto, si usted quiere decir qué será lo más importante del Génesis, entonces vea de lo que más se habla. Si usted lee una novela, lee un cuento, algo, de lo que más se habla es el protagonismo. Aquí de lo que más se habla es de José. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, yo en mi posición de profesora y maestro de la palabra me encuentro con las preguntas de pronto de los hermanos que son muy simpáticas y muy propias. Pastora, ¿qué pasó con los dinosaurios? Pastora, ¿cómo se llenó la tierra de aguas? Y dicen los entendidos que aunque lloviera 40 días y 40 noches no se llenaría de agua. Pastora, ¿cómo es eso de los astros? ¿Cómo es la creación? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál fue el principio? ¿Por qué hay un punto aparte? Ya sé. Está muy bien plantearse esas cosas. De pronto, si nos alcanza el tiempo, les doy algunas perlitas hoy día. Está muy bien. Pero quiero que sepa que Dios es soberano y lo que Él deja en la Escritura es lo que Él quiere que aprendamos. Y en el libro de Génesis no tiene mucho sobre cómo Él creó las cosas. Nos dio la información. Dios hizo los cielos y la tierra, creó al hombre, sacó a la mujer de su costilla, ¿verdad? Y todo lo que nosotros conocemos. Pero no nos da mayor explicación. Pero sí nos da mucha explicación respecto de la vida de José. Es decir, que nos preocupemos y nos fijemos cómo Dios es capaz de usar un hombre cuando está en medio de la dificultad. Cómo el Señor puede entregar una túnica de colores a una persona. Cómo esa túnica de colores puede generar tremendas envidias. Porque créeme, estoy hablando en lenguaje espiritual. Créeme que la túnica de colores genera envidia. Cuando Dios te comienza a usar, sí va a haber problemas. Y no va a ser de los de afuera, va a ser de tus hermanos. Eso es parte de la vida. Mira el libro de los cantares. Dice, no me menosprecien, doncellas de Jerusalén. Los hijos de mi madre se airaron conmigo. Decir los hijos de la gracia. Siempre van a haber problemas internos. ¿Qué sacamos con esconder las cosas? Con tapar el sol con un dedo. Hay problemas de pronto dentro de la misma obra del Señor. Pero es parte del propósito. ¿Para quién? ¿Para ellos? No, para ti. Si tú estás viviendo el proceso ahora de la túnica de colores que te ha traído problemas. De que eres incomprendido por las cosas que Dios te ha entregado. El trato no es para los otros. El trato es para ti. Porque Dios quiere perfeccionar tu carácter. Porque Dios quiere hacerte crecer en fe. Porque el Señor quiere mostrar su poder. Para que veas que el día de mañana no es ni la túnica, ni es que... No, es el poder del Señor. El que te va a sacar adelante. Entonces nosotros analizamos la vida de José. Las tremendas cosas que tuvo que vivir. Y cómo Dios estuvo siempre con él. Lo levantó. Lo puso en un lugar prominente. Y es tan bonito ver cómo José antes de morir direcciona... Estoy hablando de Génesis, ¿sí? Ya. Direcciona al pueblo. Y direcciona a sus hermanos. Direcciona a los suyos. Le dice de la tierra que van a encontrar. La tierra que el Señor prometió a nuestros padres. Y él muriendo, muriendo en Egipto. Está direccionando a la generación que queda. Así sea nuestra boca. Así sean nuestras palabras. Que hasta el último día de nuestra vida. Si Cristo no viene antes por nosotros. Nuestra boca esté direccionando a las nuevas generaciones. Es que es importante analizar la vida de José. No solamente las historias que ya conocemos. Sino estos pequeños detalles que nos dan tremendas lecciones de valor. Entender que un líder hasta el último minuto de su vida. Direcciona al pueblo. Y lo guía a la voluntad de Dios. Y más encima le dice. El día en que salgan de aquí. Se lleva mis huesos. Se lleva mi cuerpo. Mi cuerpo no queda en tierra extraña. Yo sé que un día tendré mi heredad. Y allí estaré yo. Así tú y yo sabemos que tenemos nuestra heredad. Nuestra heredad no está aquí. Nosotros vivimos en el nuevo pacto. Y entendemos que nuestra heredad está en el reino de los cielos. Es la nueva Jerusalén prometida para ti y para mí. Por tanto, proyecta a las nuevas generaciones. Por tanto, habla en fe. Por tanto, anima a los que vienen detrás tuyo. Porque nosotros tenemos una esperanza. Hay una herencia gloriosa que el Señor tiene preparada para nosotros. Bien. Entonces, el libro de Génesis. Resumimos. Habla de la creación del universo y la creación del hombre. La historia de los patriarcas Abraham y San Jacob. Especialmente José. Muy bien. De pronto me siento tentada a hablarle algunas cosas más del Génesis. Pero después no nos va a alcanzar el tiempo. Y yo necesito ir viendo. Porque ya pronto ustedes van a ir al break. Me imagino que están con un poco de hambre. Sí, nosotros también. Crean que no son los únicos. Le digo la hora en Chile. Quiero que sepa. Porque estamos en vivo y en directo. ¿Sí? En vivo y en directo. Desde Sudamérica. Chile. Quinta región. Región de Valparaíso. ¿Sí? Y estamos con alegría. Con gozo. Con ánimo. Con hambre. Pero con el corazón ferviente. Sí, señor. Ya nos espera por ahí en el momento del break. Cuando usted va a comer su pan con frijoles y con crema. Nosotros nos espera un sándwich. De carne con queso. Eso lo hago para que usted empiece a preparar su apetito. Y colabore también ahí con los talentos que hay fuera de nuestra sede de California Christian University. Los Ángeles California. Qué bendición. Bien. Vamos con el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. ¿Quién es lo primero que uno piensa? La salida. Epa. El libro de Éxodo abarca la vida del pueblo de Israel esclavo en Egipto. Su salida. Ajá. El Éxodo. Sale incluso en el Mar Rojo. Y su peregrinar hasta llegar al Sinaí. Es decir, en tiempo y en espacio el libro de Éxodo nos deja en el monte Sinaí. Ahora, ¿por qué es tan importante el Sinaí? Porque en el Sinaí el Señor le entrega la ley a Moisés. En el Sinaí el Señor entrega directrices tremendamente importantes. Hay un antes y un después del Sinaí. Ahí también el Señor ¿qué pide? Que se le construya un tabernáculo. Y el libro de Éxodo termina con la gloria del Señor en ese tabernáculo que estaba diseñado por manos de hombres. Sí, pedido por el Señor con lujos de detalles, con medidas, con señales, qué sé yo, con todos los detalles. Pero de una manera u otra lo hicieron con manos de hombres. Y ahí cuál fue la gracia que la presencia del Señor vino al tabernáculo. Entonces, libro de Éxodo que abarca la vida del pueblo de Israel en, muy bien, en Egipto. Luego, su salida, su Éxodo, ¿sí? Su liberación. Luego, su peregrinar, su caminata hasta el Sinaí. Perfecto. Muy bien. En trayectoria de desierto, digamos, vamos a abarcar un año cuando ya salen de Egipto. Porque luego el libro de Números abarca los otros 39 años de historia. Bien. Estábamos entonces con Génesis. Creación. Eso me importa porque quiero que salga de esta asignatura sabiendo. ¿De qué se trata Génesis? Creación del universo, creación del hombre, historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, especialmente José. Perfecto. Éxodo. La vida del pueblo de Israel en Egipto, porque venimos continuaditos de José, ¿sí? La vida del pueblo de Israel en Egipto, su liberación y su peregrinar hasta el Sinaí. Muy bien. Luego, el libro Génesis, Éxodo, Levítico. El libro de Levítico. El libro de Levítico no avanza en tiempo y en espacio. Es decir, no vamos a ver. Y el pueblo de Israel estuvo allí, estuvo acá, hizo no sé qué. No. El libro de Levítico es un libro que tiene normas. Repita conmigo. El libro de Levítico es un libro de normas. Muy bien. ¿Normas de qué? De cómo vivir en santidad. De cómo celebrar el culto al Señor. Y las normas de capacitación de los levitas y los sacerdotes. Porque el levita y el sacerdote se tienen que capacitar. Así que yo le felicito a usted que está estudiando. Usted está trabajando en eso. Encapacitarse para poder servir al Señor. Encapacitarse para hacer la voluntad de Dios. Porque cómo va a guiar al pueblo si no sabe lo que Dios pide. Así es que eso está muy bien. Que usted estudie. Así que no le tengan miedo a los estudios. Recuerde que nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que no estoy diciendo, ay, viene el examen. ¿Qué voy a hacer? No. ¿Qué va a hacer? Levantarse en victoria. Si usted tiene la mente de Cristo. Y el Espíritu Santo le recordará las cosas que usted ha estudiado. Así que estamos súper bien. Perfecto. Entonces dijimos que Levítico es un libro de normas. Y ahora nos vamos con números. En números continúa la historia. Es decir, el relato que nos quedamos en Éxodo. En Éxodo llegamos hasta el Sinaí. Caminaron entonces, salieron de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, comenzaron la caminata hasta llegar al monte Sinaí. Ahí nos quedamos con el libro de Éxodo. Levítico es un paréntesis porque son las normas que el Señor dio allí, en el mismo Sinaí. Las normas, cómo vivir en santidad, cómo celebrar el culto a Dios y la capacitación a los sacerdotes y levitas. Y luego nos vamos con números. Número es la continuación de donde nos quedamos detenidos en Éxodo. En números el pueblo se prepara para poder continuar la marcha después de haber estado un año allí en las faldas del Sinaí. Entonces, ahí continuamos la historia en tiempo y en espacio. En el libro de números vamos a avanzar de lugar y también vamos a avanzar en el tiempo. El libro de números tiene las historias de Cades Barnea. En el fondo, el libro de números tiene todas las cosas acontecidas en el periodo que ellos peregrinaron en el desierto. En los 39 años. El libro de números abarca los otros 39 años de desierto. El libro de números tiene verdad increíble. No me quiero ahora extender porque se supone que estoy haciendo el resumen primero. Pero tiene cosas maravillosas realmente el libro de números. Vamos a poder entender... Es que quiero que enganche. Es que es tan lindo estudiar la palabra. Es precioso. Por ejemplo, vamos a entender cosas como esa frase y esa cita bíblica que siempre citamos en las calles. Por lo menos aquí en Chile se suele predicar en las calles. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que no cree no se pierda más tenga vida eterna. ¿Por qué levantó Moisés la serpiente en el desierto? ¿Por qué se cita ahí? ¿Por qué Jesús hablando con Nicodemo? Le dice... Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario... ¿Por qué Moisés levantó una serpiente en el desierto? ¿Por qué cuando les picaba las serpientes ardientes, es decir, venenosas, el Señor pidió que hicieran una serpiente de bronce y la levantaran y todos los que miraran fueran sanos? ¿Pero cómo es la cosa si no se pueden las imágenes? Esto está muy interesante, así que cóbremelo en esta clase porque lo vamos a estar viendo. Vamos a estar resolviendo esos pequeños detalles, esas pequeñas dudas que alguna gente las toma de una mala interpretación y aprovechan eso para hacer imágenes. Y esto no es así. Vamos a ver el significado real de la serpiente de bronce. Si Dios así lo permite y el tiempo nos da, yo no sé cuánto me queda ya para ir al break, el break a qué hora será, yo voy a pedir que me puedan informar y para poder así concentrarme y seguir en la clase. Mientras tanto, como usted no tiene hambre, ¿verdad? Seguimos hablando la palabra del Señor. Estábamos entonces, Génesis, historia de la creación, la descripción de la creación de todas las cosas y del hombre. La historia de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, especialmente José. Éxodo, vida del pueblo israelí en Egipto, su liberación y su caminata, su peregrinar hasta el Sinaí. Levítico, un paréntesis, son reglas, normas, ¿sí? Normas para el sacerdocio, cómo capacitarse, normas cómo hacer el culto y normas cómo vivir en santidad al pueblo entero. Número, continúa el relato del Éxodo, donde nos quedamos en Éxodo, ¿verdad? En el Sinaí, ahora el pueblo se prepara para continuar su marcha y nos vamos a encontrar con todas las situaciones y las problemáticas del libro de Números, donde el pueblo se cansa del maná. Ah, qué mal agradecido, cansado del maná, pan de ángeles, pan del cielo que les caía. Y ellos querían sus cebollas y sus ajos que tenían en Egipto. Así somos nosotros a veces. El Señor nos tiene bendecidos y nos empezamos a recordar de nuestra vida antigua, de lo que vivimos antes, de lo lindo, de lo bello, de la abundancia, de no sé qué cosas. Y la vida que tenemos en el Señor es mejor. A lo mejor hoy estás viviendo ese pan liviano. Estás como el pueblo israelí, este pan liviano, esta vida, quiero mesase, quiero... Eh, 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 eh. No te desesperes. Lo que estás viviendo hoy es lo que Dios tiene para ti. Es la porción que Dios tiene ahora para ti. Ahora, ¿por qué no les da otro alimento? Lo vamos a ver después. Quiero que quede enganchado con números, muy lindo. Y nos vamos ahora al último libro de Pentateuco, que es el énfasis que estamos haciendo en este panorama bíblico, que sería Deuteronomio. Deuteronomio. Deutero, segundo. Nomos, ley. Segunda ley. ¿Qué quiere decir esto? El libro de Deuteronomio es un libro de repetición. ¿De qué es un libro? De repetición. Muy bien. Porque, ¿qué contiene el libro de Deuteronomio? Es una serie de discursos de Moisés. Son discursos de despedida. Ahora, perfecto, veo que me quedan 15 minutos, me acabo de enterar que me quedan 15 minutos para ir al break, así que usted atento, en 15 minutos hacemos maravilla. Ya estamos en Deuteronomio, entonces, el libro de Deuteronomio es un libro de discursos. ¿Qué es lo que tiene el libro de Deuteronomio? Primero, discursos. ¿De qué característica? Discursos de despedida de Moisés. Él ya ve que llega a su hora y comienza a despedirse. ¿Y por qué decimos Deuteronomio? Segunda ley. Porque Moisés repite la ley. Esa es la ley de refuerzo. Nos vamos a encontrar nosotros en la Biblia frecuentemente con la ley de refuerzo. Él refuerza, ¿verdad? Y le repite al pueblo la ley y también hace un recuento de sus acontecimientos, de sus aventuras, digamos, en el desierto, de todo lo vivido en el desierto. Entonces, repite la ley y hace una repetición de lo que han vivido en el desierto. Por eso usted va a encontrar historias del pueblo israelí en el desierto, en el peregrinado, las va a encontrar en número y las mismas descritas en Deuteronomio porque está haciendo la repetición. Ahora, ¿por qué Moisés repite? Porque había una nueva generación. Entonces, es muy importante reforzar las doctrinas, en nuestro caso. Reforzar las doctrinas. Reforzar el conocimiento de nuestro Dios. Reforzar las historias. Es tan importante. Gente joven. Y así que habrán unos cuantos jóvenes allí. Gente joven. Es importante escuchar las historias de las personas de mayor edad. Es muy importante. Para poder aprender. Moisés lo hizo. Moisés repitió la ley y repitió también lo que habían vivido. Como un aprendizaje para las nuevas generaciones. Porque había una nueva generación que no conocía. Que no sabía lo que significó cruzar el Mar Rojo. Entonces, ¿pero cómo? Sí, porque ya estamos terminando. ¿Cuántos años? ¿Se fijan? Hay generación que nació en el desierto. Que no conoció cómo cuando estaban en Egipto ellos tiñeron los dinteles de la puerta con sangre del cordero y el ángel de la muerte pasó por alto y no los tocó la muerte. Ellos no lo sabían. Por tanto, el líder es el encargado de repetir. Es el encargado de reforzar. Por eso no nos cansemos de predicar la palabra. No nos cansemos de hablar de él. No nos cansemos de hablarle a las nuevas generaciones. Entonces, todas las cosas que hemos aprendido, todas las cosas que están escritas en la palabra, la doctrina, nuestras experiencias, es muy importante. Ahí tenemos un gran resumen de Pentateuco. Luego, quiero que vayamos ahora a la página 42. Me quedan poquitos minutos. Sé que el hambre a ustedes ya lo está poniendo inquietos. Página 42, rápidamente. Estoy unos segundos. Página 42 de su libro, Panorama Bíblico. ¿Ya lo tienen? ¿Se fijaron que hay un dibujito allí? ¿Sí? Hay un dibujito. Que es la vestidura sacerdotal. Y de eso vamos a estar hablando. Creo que Dios nos tiene grandes sorpresas. Espero en la próxima sección, digamos, después del break, poder... 32 segundos. Espero entonces en esta próxima sección poder revisar el significado de la vestidura sacerdotal. Sabemos que hoy día no nos vamos a vestir con el efot, con la mitra, con la vestidura de lino, con el lino torcido en el cuello. No tiene eso una significancia, digamos, en vestimenta, pero sí tiene una significancia espiritual. Así que vamos a ver la tipología, digamos, de la vestidura sacerdotal respecto de nosotros en Cristo. Así que va a la página 42. Yo también estoy abriendo la página 42 de mi libro, que lo tengo aquí en mi dispositivo. Y ya vamos. Nos vamos a encontrar entonces dos sacerdotes. ¿Sí? Si usted lo puede ver allí, va a encontrar dos sacerdotes vestidos de distinta manera. El más grande que usted ve allí en su hoja, el más grande equivale al sumo sacerdote. Se vestían distintos el sacerdote del sumo sacerdote. El más grandecito en tamaño allí es la vestimenta del sumo sacerdote. Tenía más, más indumentaria. Y el que está al lado es la vestidura del sacerdote. ¿Sí? La vestimenta del sacerdote. Ok. Vamos a ir viendo las piezas. Yo no sé cuánto tiempo tengo. Creo que estoy lista. Ya estamos ok. ¿Nos vamos al break? ¿Sí? Hacemos una pausa. Ya regresamos. Vaya a comer. No pase hambre. Yo también voy a ir a comer. Promesa. Palabra de mujer que voy a ir a comer. Y volvemos. Y vamos a estar revisando. Va a ser muy interesante. Muy entretenido. Ver cómo se debe vestir hoy el creyente. Usted sí que tiene que ver. Sí, somos reyes y sacerdotes para ministrar en su presencia. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos. Sí, Señor. Sobre la tierra. Así que vamos a saber cómo tiene que estar vestido usted y yo. Que somos sacerdotes ante la presencia del Señor. El Dios de paz añada paz a sus corazones. Y nos encontramos en un ratito más luego del break. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Ya estamos de regreso en nuestra clase de panorama bíblico. Recordarles que estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de California Christian University. La universidad cristiana dedicada a la profesionalización del ministerio. Nos sentimos muy gozosos de poder estar desde Chile. Les comentamos hace un rato que estamos transmitiendo desde Chile. Desde la quinta región de Chile. Región de Valparaíso. Así es que es una alegría. Aquí en Chile son exactamente las dos de la mañana con dos minutos aproximadamente. Estamos con ánimo. Estamos con gozo. Transmitiendo esta clase en vivo y en directo para nuestros hermanos de Los Ángeles, California. Continuamos entonces con panorama bíblico. Tengo aproximadamente media hora para poder hablar con ustedes. Por tanto, estaremos revisando parte del libro de Éxodo. La diferencia de esta asignatura y de este libro, de este curso que usted está desarrollando, es que no solamente está toda la estructura técnica del Pentateuco y la estructura técnica de los libros del Antiguo Testamento, sino que también hay comentario exegético. Así es que de eso vamos a estar hablando un poco. Y ahora vamos a hablar de la vestidura sacerdotal. ¿Qué le parece? Así es que yo le invito a que podamos ir a la página 42. Vamos a ver el dibujo de la página 42. Le invito a que lo podamos ver. Creo que ya usted la está viendo en su pantalla. Es el mismo que usted tiene en su libro, en la página 42. Y vamos a ir con la vestidura sacerdotal. Decíamos que en la figura más grande está la vestimenta del sumo sacerdote. Era distinta la vestimenta del sacerdote a la del sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía más indumentarias. Quiero un poco explicar, sin comenzar a dar algún tipo de exégesis o comentario, pero simplemente decir qué piezas eran. La primera pieza que llevaban puesta era un calzoncillo de lino. Un calzoncillo de lino. Lino el color blanco, ¿verdad? Luego tenían la túnica de lino, que es la túnica blanca, la que usted ve en el sacerdote. El sacerdote es la figura más pequeñita. Esa era la túnica de lino. Luego, en el caso del sumo sacerdote, usaba un manto azul. Usaba un manto azul. Y ese manto azul, llamado también efod, ese manto azul tiene en su borde campanillas de oro y granadas. Granadas, estilo de hilo. Entonces tenía campanilla, granada, campanilla, granada. Estaban intercaladas. Todo eso tiene un significado para la vida del creyente. Luego, encima, el sumo sacerdote usaba el pectoral. El pectoral, que es como un estilo efod también, pero tiene piedras, representando a las doce tribus de Israel, piedras de colores en su pecho. Por eso el pectoral, con piedras sobre sus hombros también. Muy bien. Luego ya, de manera común, es tener la mitra. La mitra es el gorro que usa el sacerdote y el sumo sacerdote. Ambos usaban la mitra. Solo que, en el caso del sumo sacerdote, tenía una wincha aquí de oro, como una especie de coronita, una especie de tiara de oro, que dice, santidad a Jehová. Escrito, lógicamente, en letras de hebreo. Así que, eso son lo instrumentario. Bueno, lo que usted puede ver en la figura también del sumo sacerdote. Espero tener la ocasión, porque hoy teníamos mucho que conversar y que revisar. Por eso no quise hacer una clase un poco más dinámica. Esperamos, si es que se da la oportunidad, vamos a coordinar con el hermano Jorge, poder mostrarle. Yo tengo toda la indumentaria, tengo el incensario, una reproducción del incensario que tiene en la mano. Lo que tiene en la mano, el sumo sacerdote, es un incensario. Lo ponía entre sus dedos y hacía movimientos. Y allí salía el olor a incienso, mientras estaba allí en el lugar santo. Eso, en el fondo, es la vestidura del sacerdote y el sumo sacerdote. A continuación, vamos a ver el significado para nosotros como creyentes de cada una de esas partes. Decíamos que la primera pieza que vestía el sacerdote y el sumo sacerdote eran los calzoncillos de lino. El lino representa la justicia de Cristo. Vamos a ir rápido. Hay muchas citas para poder justificar que el lino representa la justicia de Cristo. Pero en este caso, vamos a ir rápido, porque quiero a ver si podemos avanzar un poco también con el libro de Levítico y algo del libro de Números. Entonces, calzoncillos de lino, decíamos que el lino representa la justicia de Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con nosotros, con el calzoncillo? El calzoncillo es la prenda que cubre la desnudez. La única manera de cubrir la desnudez del ser humano es a través de la justicia de Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, que fue un pecado de desobediencia, podían comer de todos los frutos del huerto, pero no del fruto del árbol, del bien y del mal, y de allí ellos precisamente fueron y comieron, ¿cierto? Entonces, entendemos que el pecado fue pecado de desobediencia. Por tanto, cuando ellos se dieron cuenta y Dios les habla, se fija que se dan cuenta que están desnudos. Eso habla de perder el estado de inocencia. El hombre, la mujer sin Cristo, está desnudo ante Dios. Nosotros no tenemos nada con qué vestirnos. Lo único que vista el creyente es la justicia imputada de Cristo. Esa justicia que el Señor nos dio en el momento de que recibimos a Cristo, en el momento de la justificación. Cuando Él nos mira desde su estrado, nos mira y nos declara culpables. Si éramos culpables. Sin embargo, ese mismo juez justo, Jesucristo, estoy parafraseando esto y dando una alegoría, se baja de su estrado, se pone en el lugar del condenado, nos mira con misericordia, ve que el precio no lo podemos pagar, el precio de nuestra libertad, y Él paga el precio por nosotros. Y nos viste de su justicia imputada. Es como que un juez se bajara y nos pusiera su investidura. Así lo hizo Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos vistió de su justicia. Por tanto, lo primero que tiene el creyente, antes de pensar en la unción, antes de pensar en la autoridad, antes de pensar en el poder, es vestirnos de la justicia de Cristo para cubrir la vergüenza de nuestra desnudez. Muy bien, también los calzoncillos de lino, que sabemos que el lino representa la justicia de Cristo, nos habla de nuestro fundamento. Cristo es el fundamento, lo primero que tenemos en nuestra vida es Cristo. No hay otro fundamento más que Él. Luego, teníamos que el sacerdote usaba la túnica blanca, la túnica blanca también de lino. El lino representa también las acciones justas de los santos. ¿Sí? Recuerde cuando vemos en el libro de Apocalipsis que han llegado las bodas del Cordero de Dios y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Ahora, ¿qué acciones? ¿Dar unos centavos para el hogar de ancianos? ¿Dar unos dólares para un hogar de menores, una corporación contra el cáncer? Sí, está muy bien, está muy bien, esas cosas hay que hacerlas, está muy bien. Pero eso no te va a llevar al cielo. Eso no te va a vestir de lino fino, que es el que demuestra, ¿verdad? El libro de Apocalipsis y las bodas del Cordero. Bueno, las acciones justas de los santos son las acciones que nos identifican con Cristo. Esas son las acciones justas de los santos. ¿Y qué es lo más importante que tuvo Cristo? Amor. Pudiéramos hablar mucho de eso. Hoy no es el día de poder comenzar a describir las acciones justas de los santos, ¿sí? Pero necesitamos entender que son todas aquellas acciones que nos identifican con Cristo, con el carácter moral de Cristo. ¿Y dónde está el carácter moral de Cristo? En el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter moral de Cristo. Paz, amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, no pretenda predicar en un púlpito. No pretenda ministrar a alguien. Si todavía hay soberbia y arrogancia cuando conduce, cuando está en la fila o en la línea, como dicen ustedes allá, en la línea de un banco y no lo atienden y usted se pone eufórico, eufórica cuando discute con la gente, cuando pierde la paciencia rápidamente, eso no está bien. No estamos vestidos de lino fino de esa manera. Si bien nosotros no somos salvos por obra, eso hay que dejarlo claro. Somos salvos por gracia a través del vehículo de la fe, ¿sí? Pero somos salvos para obras. Por tanto, necesitamos, igual que el sacerdote y el sumo sacerdote, necesitamos estar vestidos de lino fino. Es decir, las acciones justas de los santos. ¿Cuál es la que nos identifican con Cristo? No somos salvos por obra, somos salvos para obra. Aquel que ha sido salvo, aquel que recibió a Cristo en su corazón, las obras le siguen, el fruto le sigue. Tenemos que vivir una vida identificada con Cristo. Muy bien. Entonces, nos vamos ahora con la siguiente vestimenta. Decíamos que primeramente teníamos el calzoncillo de lino, luego la túnica de lino, la túnica blanca, y ahora viene el efod o manto azul. Efod o manto azul. El azul representa, bueno, tenemos dos representaciones en la Biblia, pudiéramos hablar más, pero vamos a hablar de dos representaciones en la Biblia del azul. El azul representa la obediencia. Y se atarán un cinto en señal de obediencia a la ley del Señor. Se recuerda que Dios se lo pide al pueblo. Entonces, señal de obediencia. Pero también el azul representa lo celestial, lo que viene del cielo. Usted en el libro de Panorama Bíblico va a encontrar toda la explicación a partir de eso. Yo solo voy a algunos detalles para poder hilar las ideas y para que sea de mayor comprensión para usted. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me van entendiendo? ¿Vamos bien? Muy bien. Estupendo. Así me gusta. Continuamos entonces con nuestro estudio. Esto es muy bonito. Va a ver usted que esto va a verificar su vida. Decíamos entonces, ¿qué es lo celestial? Es lo que viene del cielo. También la obediencia. El manto representa autoridad y unción. El manto representa autoridad y unción. Ahora, ¿qué autoridad? ¿Qué unción? ¿Qué unción? Por favor, no confundir autoridad con autoritarismo. Porque de verdad que ya estamos, creo, todos cansados del autoritarismo en la iglesia. Donde se manda por el porque sí. No es lo mismo autoridad de Dios que autoritarismo. Cuando las cosas se hacen con la autoridad de Dios, hay restauración, hay bendición, no hay personas quebradas. Cuidado con tratar de hacer valer nuestro carácter. Eso es autoritarismo. Necesitamos actuar conforme a la autoridad de Dios. Ahora decíamos que el manto representa autoridad, unción. ¿Qué autoridad? ¿Qué unción? En el poder del Espíritu Santo, el que descendió del cielo. Recuerde que el azul representa lo celestial, lo que baja del cielo, el que descendió del cielo, el Espíritu Santo. Por tanto, el manto azul representa la autoridad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Este manto es muy importante. Este manto tenía unos detalles en su borde que eran campanillas de oro. Tenía campanillas de oro intercaladas con granadas. Y vamos a ver el significado entonces de las campanillas. El traje del sacerdote tenía campanillas porque cuando entraba oficial, esto lo cuenta la historia, también los libros de Flavio Josefo, qué sé yo, lo cuenta la historia. No es que la Biblia lo diga, pero lo sacamos de documentos históricos. El manto tenía campanillas para poder evidenciar que el sumo sacerdote estaba vivo. Entraba oficial y mientras él se movía, las campanillas sonaban. Y eso anunciaba que él estaba vivo. Nosotros nos vamos a encontrar entonces que tenía campanillas de oro en su borde intercalada con granadas. Las campanillas eran el símbolo y la evidencia de que el sacerdote estaba vivo. Las campanillas establecían entonces un vínculo. Las campanillas unían. Aquí vamos a sacar dos lecciones. Las campanillas unían. Porque esto es un comentario, ¿sí? Unían al sacerdote con el pueblo. Atención líder, tú no puedes desvincularte del pueblo. El líder siempre tiene que estar vinculado con su pueblo, vinculado con la iglesia, vinculado con sus ovejas, ¿sí? El sacerdote se movía, sonaba las campanillas y era el vínculo que tenía con el pueblo. El pueblo sabía que su líder estaba allí. Yo generalmente trato dentro de lo que se puede estar presente con mi gente. Y cuando voy a los Estados Unidos y estoy con ustedes allá, siempre me ven que estoy con el teléfono. Unos grupos de WhatsApp. Sé que son cosas de la casuística. Esto es parte de la comunicación. Pero creo que es importante que cuesta dar un saludito. Hay un grupo de WhatsApp. Que Dios les bendiga. Uno da un audio. Que si yo necesitamos estar en contacto. Ya basta. Basta de esos súper ídolos que se creen de pronto que no se les puede hablar, que no se les puede saludar, que andan con guardaespaldas como van a dar con guardaespaldas un siervo del Señor que ha creído que el Dios que creó los cielos y la tierra abrió el mar rojo, hizo descender fuego del cielo, hizo fluir agua de la peña y no eres capaz de creer que el mismo Dios que hizo todas esas cosas te va a cuidar la vida. Es tiempo de que el líder se vincule con el pueblo. Las campanillas hacían eso. Era el vínculo, era el nexo que tenía el líder con el pueblo mientras oficiaba la presencia del Señor. Por una parte, luego nos encontramos también que las campanillas, le decía, eran la evidencia de que adentro de ese lugar había vida. Si las campanillas no sonaban, significaba que adentro no había vida. Y cuando las campanillas sonaban, era la manifestación de que allí había vida. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7 al 10, habla de la manifestación del Espíritu Santo y a uno les dio dones de lengua y a otro... Lo tiene usted en su libro, ¿sí? Respecto de los dones espirituales. Para manifestación. Es decir, quiero ir resumiendo. Usted tiene todo el detalle en su libro. Quiero resumir. ¿Qué es lo que evidencia que hay un pueblo vivo? ¿Cuál es la manifestación? ¿Cuáles son las campanillas que suenan en la iglesia? Hoy día, nosotros como creyentes, son los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu manifiestan, son la evidencia de que hay vida allí dentro donde tú estás. De que estamos vivos, de que estamos presentes, de que no hemos muerto. Las novedades del Espíritu están vigentes hoy. Gloria al Señor. Yo no sé si usted se alegra. Yo me alegro cuando hay una iglesia donde los dones están activos, donde los dones están evidenciando de la misma manera que las campanillas del manto azul están evidenciando el poder, la autoridad y la unción. Los dones del Espíritu están evidenciando la autoridad. Hay que tener en cuenta que las campanillas no eran más grandes que el manto. El manto era más grande. Las campanillas eran sólo la evidencia de ese manto. Nunca podemos pensar que los dones son más grandes que el Dios de los dones. La unción, la autoridad y el poder de Dios siempre va a ser más grande. Los dones que el Señor nos ha dado a usted y a mí son una evidencia de que en nuestra iglesia hay vida. De que la obra del Espíritu Santo se está efectuando. De que el Espíritu Santo es real. De que está haciendo una obra genuina en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias. Muy bien. Hablábamos entonces que el manto, voy a ir rápido para alcanzar, me quedan pocos minutos, ya me quedan como 10 minutos, 15 minutos más o menos para poder seguir con ustedes. Entonces, decíamos que el manto tenía intercalada campanilla, granada. Campanilla, granada. Las granadas, insisto que en el libro usted tiene todo el detalle, sí, yo sólo le voy explicando. Las granadas representan el fruto del Espíritu. ¿Qué representan las granadas? El fruto del Espíritu. Muy bien, correcto. Y fíjese usted, que no estaban aquí las campanas y aquí las granadas. Campanilla de oro, granada. Campanilla de oro, granada. Si las campanillas de oro representan los dones y las granadas representan el fruto del Espíritu, entonces lo que nos quiere decir este mensaje es el siguiente, que la única manera que no comiencen a chocar los dones dentro de la iglesia es que esté el fruto del Espíritu. Lamentablemente hay muchas congregaciones que se dividen a partir de los dones, a partir de las profecías, a partir de las manifestaciones, del poder del Señor. Y muchas iglesias, muchas congregaciones se han dividido por ello. ¿Por qué? Porque no se ha sabido seguir el modelo original que el Señor tiene para el manto de autoridad, para la unción. Si decimos que el manto es autoridad, el manto es la unción, el manto es poder, poder del Espíritu Santo. Pero necesitamos que ese poder esté intercalado. Dones, fruto del Espíritu. Dones, fruto del Espíritu. Mucho creyente pide dones. Quiero don de profecía. Quiero don de... Quise yo. Por favor, sea nuestro deseo pedir el fruto del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu, y esto es muy importante, cuando el fruto del Espíritu está en el creyente, cuando el fruto del Espíritu está en la congregación, no hay choques, no hay roces. Se imagina que hubiesen habido puras campanillas de oro, una tras otra, una... Porque a veces las iglesias quieren tener solo dones y todos manifestándose. Calma. Don, fruto del Espíritu. Don, fruto del Espíritu. Si hubiesen habido puras campanillas, chocarían entre ellas y se generarían daño. Y se romperían. Y se torcerían. Y quedarían opacadas y quedarían arruinadas. Las granadas en las que hace que no choque una campanilla con otra. ¿Qué quiero decir? Es decir, el fruto del Espíritu es el que hace que no choquen los dones de unos con los dones de otros. Que no discutamos por manifestaciones. Que se mantenga la unidad de la iglesia. Por eso es tan importante entender que una iglesia que tiene manto azul, es decir, que tiene unción, que tiene autoridad, tiene que ser una iglesia que tiene dones y fruto del Espíritu. ¿Qué le parece? Muy bien, excelente. Entonces, es un poco lo que podíamos ver. Esto quiero que usted lo vea a través del libro La Vestidura Sacerdotal. Me interesaba que usted pudiera ver eso. Quiero repasar un poco. Lo primero que tenía, ¿verdad? Era el calzoncillo de lino, luego la túnica de lino, luego el manto azul. Luego del manto azul venía el pectoral y todo eso está muy bien explicado, pero que yo quería detenerme en esto. Es decir, primero la justificación, el calzoncillo de lino. Es decir, primero la justificación de Cristo. Luego la túnica, las acciones justas de los santos. Es decir, luego la santificación y luego la autoridad. Por favor, no pretendamos saltarnos los pasos. Primero la justificación de Cristo nos viste. Luego la santidad y luego la unción, el poder y la autoridad. No podemos pretender tener autoridad de Dios si no vivimos una vida en santidad y en la justicia de Cristo. Muy bien, excelente. Esto entonces quería hablar al respecto del libro de Éxodo. Pudiéramos hablar mucho más. En el libro de Éxodo hay cosas hermosas que poder aprender, como el tabernáculo, mucho más sobre el sacerdocio. Pero eso lo tenemos reservado para otras materias profundizadas, porque esto ya pasa más allá de una hermenéutica y de un exégesis, pasa ya un comentario bíblico. Y eso lo tenemos reservado para otra asignatura que estaremos trabajando en una nueva carrera de California Christian University, como es licenciatura en teología, Mención Worship. Allí tendremos la asignatura y tendremos el curso, como le dicen ustedes, de tabernáculo y sacerdocio. Paso a paso, todas las partes del tabernáculo. ¿Por qué el Señor pidió tantas medidas? ¿Por qué esto lo pidió de oro? ¿Por qué las bases son de plata? ¿Por qué las columnas, etcétera? ¿Por qué las cortinas? ¿Por qué azul, púrpura, carmesí? ¿Por qué los querubines bordados? ¿Por qué las pieles de tejón encima? Esto es muy hermoso. Así que le invito a que esté atento a todos los planes y los programas de California Christian University y usted también pueda invitar a los hermanos, sus hermanos creyentes, no solamente los de su congregación, de congregaciones amigas. Usted los puede invitar a que se puedan contactar con nosotros para poder tener planes de estudio. California Christian University es una universidad que trabaja en la profesionalización del ministerio. Está pensada precisamente los pastores latinos. Comenzó con esa idea de los pastores latinos que no tenían cómo poder ir a una universidad tradicional. Es un plan no tradicional, pero no por eso menos completo, porque nuestros planes están muy completos. Todo lo que se necesita con todos los requerimientos, por tanto, su formación teológica, académica y espiritual va a ser la correcta, la necesaria para esta etapa de aprendizaje. Bien. Les decía entonces que pudiéramos hablar mucho del libro de Éxodo, pero bueno, vamos a quedar hasta aquí. Quiero hablar un poco del libro de Levítico. En el libro de Levítico no solamente nosotros nos vamos a encontrar de manera aleatoria con normas. Este es mucho detalle. Normas como el pueblo vive en santidad y para vivir en santidad no solamente la relación con Dios, la relación entre ellos, normas civiles, normas morales, normas de higiene, normas de alimentación. Sí, Señor, está todo detallado. Es tan hermoso poder entrar. Tendríamos que hacer una asignatura de Levítico. Nada más. Y creo que nos faltaría el tiempo para poder analizar. Realmente tenemos mucho material hermoso como poder entender el porqué de esas reglas que en ese entonces se vivían literalmente y qué representan para nosotros que vivimos hoy en el nuevo pacto. Porque ¿en qué pacto vivimos nosotros? Excelente. En el nuevo pacto. Muy bien. Me quiero detener en algo del libro de Levítico. El libro de Levítico enseña cómo poder llegar a la presencia del Señor y a la presencia del Señor se podía llegar a través de los sacrificios u ofrendas. Era el mismo nombre que se daba para sacrificio u ofrenda. Nosotros conocemos siempre el holocausto, ¿verdad? Pero existían cinco tipos de ofrendas, cinco tipos de sacrificios y esas se dividían en dos grupos. ¿En cuántos grupos se dividían? Muy bien, en dos. ¿Y cuántas ofrendas o sacrificios eran? Cinco. Cinco que se dividían en dos. Cinco que se dividían en dos. El primer grupo eran las ofrendas de olor grato y el segundo por el perdón de pecados. ¿A qué se refiere olor grato? Olor grato es precisamente cuando eran ofrendas, sacrificios, holocausto, de hecho el holocausto era el olor grato, que se hacían para agradar a Dios. En devoción a Dios, no para pedir perdón por pecado, solo para agradar su corazón. Y allí tenemos nosotros el holocausto, la ofrenda de cereal y la ofrenda de paz. ¿Holocausto? El holocausto, sí, era por devoción, lo hacía el israelita por devoción a Dios, para alegrar el corazón de Dios, para entregarle una alabanza y una ofrenda, ¿sí? holocausto, la ofrenda de cereal, que esa no era con animales, era con cereales, con frutos de la tierra, la ofrenda de cereal y la ofrenda de paz. Luego el otro grupo de las ofrendas que eran para pedir perdón de pecado estaba la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Tenemos muchos detalles también en nuestro texto de panorama bíblico respecto a esta situación. Creo que ya me van quedando como cinco minutos, me dijeron que podía hablar media hora, 45 minutos, así que pido al hermano Jorge, si me puede confirmar, por favor. Me dijo 30, 45 minutos, a mí me dicen 45 minutos y yo me los tomo todos. Entonces, luego me dicen cuántos minutos me van quedando. Perfecto, me queda nada entonces. Continuamos. Les hablaba entonces de las ofrendas y los sacrificios. Tenían una forma, tenían una estructura, tenían una forma de llegar a la presencia del Señor. Es tan importante ver, por ejemplo, las ofrendas eran todas con sal. Había que echarle sal encima. La sal era muy importante. La sal era un elemento vital y necesario para las ofrendas. La sal era algo que se usaba en la antigüedad para hacer pactos perpetuos. Por tanto, hoy día nosotros, como un sacrificio vivo ante el Señor, necesitamos presentar, figurativamente hablando, espiritualmente hablando, nuestras vidas con sal. Es decir, en un pacto perpetuo. Entender que el pacto que el Señor ha hecho con nosotros es por siempre la sal. Nosotros somos la sal de la tierra. La sal es la que detenía el proceso de descomposición. No sé, bueno, aquí en Chile existe una cosa que se llama charqui. Que es una carne que se baña en sal por todos lados y se deja al aire. Y esa carne queda disecada, queda seca. Es muy rica. Yo no sé si ustedes lo comen eso. Es muy rica. Lo sacas por tirita. Se me hizo agua a la boca. Es saladita. Muy rica. El charqui. Entonces, y eso no se pone en refrigerador. No vive ni un proceso más que la sal. En la antigüedad la sal era muy importante. Quiero hablar de la sal y yo creo que con esto me voy a quedar hoy día. En la antigüedad la sal era muy importante. ¿Sabía usted que el sueldo, el salario se pagaba con sal? Sí. De la palabra sal, sepa usted, latino, viene la palabra salario, sueldo, salud, salutífero. Todo viene de la misma raíz semántica que es sal. Porque la antigüedad se pagaba con sal. A los soldados que se les pagaba con sal. Porque mientras en un lugar hubiera sal, había salud. ¿Por qué? La sal evitaba el proceso de descomposición de los alimentos. Con mucha sal. La sal servía como un antiséptico para las heridas. De ahí viene el dicho sale la herida. Duele, ¿verdad? Duele. Si tienes una herida y te echas sal, duele. Así mismo, a lo mejor tú estás viviendo momentos de dolor en tu vida. Deja que el Señor sale tu vida. Tu vida es una ofrenda ante el Señor. Deja que el Señor la pueda salar con su sal. Está doliendo. No importa. Pero el Señor está sacando todo lo malo porque si tú dejas que esa herida se cierre y por debajo todavía hay inmundicia, simplemente va a provocar un proceso de descomposición en toda tu vida. Deja que el Señor abre esa herida. Deja que el Señor sane tu herida. A lo mejor hay cosas que se están refrescando en ti ahora que eran cosas del pasado que pensaste que estaban olvidadas y ahora te empiezan a afectar. Presenta tu vida ante el Señor y permite que Dios pueda salar tu vida para que realmente puedas vivir un tiempo de sanidad en tu corazón. La sal, le decía entonces, era un antiséptico. La sal evita el proceso de descomposición. La sal se usaba para limpiar las calles cuando había nieve. Nosotros somos la sal del mundo. Cuando la palabra del Señor se refleja en nuestras vidas, realmente nosotros rompemos todo hielo de tiniebla. Cuando nosotros realmente somos la sal del mundo detenemos el proceso de descomposición. Este mundo está descompuesto con sus delitos y sus pecados. Nosotros tenemos el poder de la palabra del Señor, el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Por tanto, somos agentes capaces de detener el proceso de descomposición del mundo, de descomposición del pecado y poder traer salud y sanidad a las naciones. Quiero que me puedan avisar cuántos minutos me queda. ¿Estamos listos? ¡No! Y a mí se me hizo poquito. Pudiéramos seguir hablando. Quedamos pendientes si seguiremos la próxima clase en esto con el libro de números. El libro de números nos habla de orden. Aprenderemos el orden de cómo acampar. Fíjese usted quiénes acampaban primero, quiénes acampaban después. Eso nos va a hablar del orden. ¿Cómo establecernos? No pretendamos ser guerreros si primero no somos gente que tenemos intimidad con Dios. ¿Y de dónde saca eso? Del orden como acampaban. El libro de números nos va a decir muchísimas cosas respecto de un Dios de orden. Si Dios es un Dios de orden quiere hijos ordenados. Si usted no es capaz de ordenar su habitación, si no es capaz de ordenar su ropa, que son cosas que ve, cómo va a ordenar su vida en las cosas que no ve. Necesitamos comenzar a ser ordenados en las cosas del plano terrenal que son las que vemos para que podamos ser gente ordenada en nuestra vida espiritual. Alguien que es ordenado en su vida espiritual se va a reflejar en su vida diaria. No puede ser que un creyente sea un mal administrador del dinero. No puede ser que un creyente esté metido en deudas que no puede cancelar, que no puede pagar. Necesitamos ser gente de orden. Dios es un Dios de orden y si tu vida espiritual está ordenada se va a reflejar en tu vida material, en tu vida familiar, en tu vida personal. Creo que ahí ya estamos. Lástima que terminó. Nos estamos despidiendo. Ha sido realmente lindo poder estar con ustedes en nuestro canal de YouTube de California Christian University. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga al doctor Fuentes. Dios bendiga al doctor Love. Dios bendiga a todo el cuerpo ministerial de esta hermosa universidad. El Dios de paz añada paz a nuestros corazones. Y como dijo el apóstol Pedro, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna después de que hayamos pasado un corto periodo de prueba. El mismo, no yo, ni tú, no, el mismo, el Dios de toda gracia nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y como es el Dios de toda gracia el que nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece, no nos queda más que levantar nuestros ojos al cielo y decir a él sea la gloria, a él sea la honra, a él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Dios sea la alabanza para nosotros su misericordia. Que Dios les bendiga. Shalom. Y nos encontramos en la próxima clase. Bendiciones.